Tu sombra me guardará, mi vida rescatará Eres mi canción Buenas noches, tu amor Buenas noches, tu amor Buenas noches, tu amor Buenas noches, tu amor Rey de mi corazón Rubiendo mi guía Se levantan de empezar Eres mi canción Oh, Rey de mi corazón Sé del fuego en mi ser El eco de mi vivir Él es mi canción Bueno es Dios, Dios Oh, bueno es Dios, Dios Oh, bueno es Dios, oh Dios Oh, bueno es Dios, oh Dios Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás 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 Nunca fallarás jamás Nunca fallarás jamás Dios, Dios Oh, bueno es Dios, Dios Oh, bueno es Dios bueno es Dios, bueno es Dios tú no me fallas, nunca fallas, nunca fallas, nunca fallas